este capítulo está denominado como los mercados financieros que se encuentra dentro de este gran campo que se denomina las operaciones bancarias los mercados financieros vamos a analizar un ligero concepto o un concepto minucioso de lo que es el mercado financiero que es un mercado financiero todos conocemos que dentro de un mercado si hablamos financieramente el mercado financiero es aquel lugar un mecanismo o un sistema en el cual se comercializan todo tipo o cualquier tipo de activo financiero estos mercados financieros pueden funcionar con un espacio físico o no pero con la necesidad de ciertos instrumentos que le van a ayudar para facilitar su negocio negociación tales como una línea telefónica un sistema de fax un computador financiero entre otros aspectos fundamentales en estos campos en este mercado financiero como se manifestó vamos a comercializar todo tipo de activo financiero es decir es un amplio cambio que todos los estados en todo el mundo se puede comercializar este tipo de activos financieros estos activos financieros tienen algunas características fundamentales estos mercados financieros tienen características como la amplitud la que está denominado en que se nomina vamos a analizar cada paso la amplitud que significa la amplitud la amplitud está determinada en el número de títulos financieros que se negocian dentro del mercado financiero es decir cuantos más títulos financieros se negocien en el mercado financiero más amplio será este la profundidad la profundidad la profundidad está determinada como la existencia de curvas de oferta y demanda por encima y por debajo del precio de equilibrio que existe en un momento determinado es decir nos va a dar a conocer claramente cuáles son las curvas ofertantes y cuáles son las curvas demandantes por debajo y por encima del punto de equilibrio en un momento determinado la siguiente característica es la libertad la libertad nos da a conocer si existen o no existen barreras en la entrada y en la salida de un mercado financiero es decir que no nos compliquen la negociación de un activo financiero esta característica de los mercados financieros nos da a conocer muy claramente cuáles son las si es que van a existir barreras o no existen barreras en la entrada o en la salida del mercado financiero la flexibilidad la flexibilidad como ustedes conocerán es un aspecto como hablemos de un elástico es decir fácil de hacerlo más elástico y de que regrese a su estado normal y esta flexibilidad dentro del campo financiero nos da a conocer o nos muestra cuál es la capacidad que tienen los precios de los activos financieros que se negocian en un mercado es decir estos precios pueden fluctuar en ascendente o descendente y estos pueden ser nos da a conocer la tendencia que tienen a cambiar o hacer cambiantes cuando se produzcan variaciones o cambios en una economía de un estado la transparencia cuando hablamos de transparencia quiere decir que nos va a mostrar todas las es decir va a ser como un espejo totalmente transparente esto nos indica cuál es la posibilidad de obtener la información más fácilmente es decir un mercado financiero será mucho más transparente cuanto más fácil sea obtener la información que necesitamos los mercados financieros están clasificados de la siguiente forma dentro de este amplio campo de los activos que se comercializan en un mercado financiero se los ha clasificado de la siguiente manera en mercados directos e indirectos así tenemos los directos en donde todas las familias las personas acuden o van directamente a las empresas y ofertan sus recursos los indirectos cuando esto sucede cuando en el mercado aparecen algún tipo de intermediarios financieros que forman como parte de mediador para contactarlos con aquellas personas estos mediadores son aquellos como agentes financieros intermediarios financieros u otros los libres y regulados cuáles son los libres son aquellos en los cuales no existe ninguna restricción para la comercialización es decir ni en la entrada ni en la salida ni en la variación de los precios de los mismos los regulados son aquellos que tienen ciertas regulaciones o restricciones para favorecer el buen funcionamiento del mercado financiero es decir como ustedes estudiantes de esta materia deben conocer claramente que cuando cuando se existen regulaciones hay que cumplir esa cabalidad para poder llevar a un mejor efecto un mejor termino un feliz termino este tipo de negociación los organizados y no inscritos los organizados son aquellos que cuentan como su nombre indica con algún tipo de organización o reglamentación los no inscritos por el contrario son aquellos que no cuentan con ninguna reglamentación para los mismos los primarios y secundarios los primarios son todas las empresas u organismos públicos que obtienen los recursos financieros y los secundarios es el juego que se realiza con las acciones entre los propietarios de los activos financieros es decir este juego significa la reventa y la recompra de activos financieros los monetarios y de capital los monetarios son los mercados al por mayor donde se negocian títulos valores a corto plazo entiéndase bien este corto plazo como un tiempo máximo de 30 días y los volúmenes de negociación son muy elevados es decir cuando una persona acude a una entidad financiera a negociar títulos valores a corto plazo pues lo hace con un tiempo máximo de 30 días aquí tenemos los mercados de deuda pública por ejemplo como ejemplo para ustedes los mercados de capital son aquellos en donde se negocian títulos a más largo plazo entiéndase largo plazo más de 60 días es decir 90, 180, 360 o más días para ello vamos a conocer habíamos hablado que dentro de los mercados financieros se comercializan activos financieros que es un activo financiero se preguntarán ustedes bueno un activo financiero es un activo intangible que poseemos todos y que tiene un cierto valor de cambio es decir son bienes que apenas tienen un valor intrínseco mínimo pero se valoran por lo que representan así podemos decir una póliza de acumulación que dejamos en una entidad financiera tiene un valor es un simple papel pero que dentro de ese papel a simple vista no tiene un cierto valor alto pero por lo que esta escrito y por las regulaciones y pertenece a una entidad financiera puede que tenga un valor superior es decir si ese documento dice págese la orden de tal persona por 100 mil dolares ese documento ya tiene un valor superior que serían 100 mil dolares así tenemos los activos financieros esta clasificado como los intangibles y los tangibles los intangibles son aquellos activos financieros cuyo valor no depende de la característica que proporciona este activo sino más bien este adquiere valor por lo que representa por los derechos legales que nos va a representar y los beneficios futuros que nos va a dar en un tiempo determinado lo que acabamos de mencionar sobre la póliza de acumulación y los activos tangibles son aquellos por los cuales depende su valor depende de las características propias ustedes saben un activo de una entidad financiera podemos hablar de aquí como un edificio muebles y enseres equipos de computación entre otros tienen algunas características estos activos financieros entre ellas tenemos la liquidez la rentabilidad y el riesgo que significa liquidez liquidez significa ser solvente es decir tener como representar como poder representar ante una eventual un desfase económico en una economía de un país es decir una liquidez en un activo financiero como característica viene a formar hacerla o es el aspecto mas fácil de transformar un activo financiero en un dinero liquido si tenemos un documento valor una hoja una póliza una póliza que representa 100 mil dólares que significa liquidez que lo podemos hacer efectivo inmediatamente y obtener dinero contante y sonante la rentabilidad es la capacidad de poder obtener resultados como son ser rentable la rentabilidad de los activos financieros se la obtiene bien en cobros de dividendos o a través de la ganancia de capital general y el riesgo el riesgo es la absorbencia que tiene el emisor del activo financiero para hacerle frente a todas las obligaciones que este adquiera se establece se dice que en los activos financieros cuanto mayor es el riesgo que una persona asume como activo financiero mayor puede ser la rentabilidad que se espera obtener del mismo recuerden que el riesgo se mide a través de la volatilidad que significa la volatilidad la volatilidad exactamente lo que manifesté hace un momento la volatilidad nos muestra el riesgo de obtener mayor o menor ganancia es decir no vamos a perder cuando uno comercializa activos financieros se tiene la certeza de que no se va a perder simplemente vamos a ganar mas o a ganar un poco menos esa es la volatilidad ese aspecto fructuante entre el mas y el menos gracias